Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, como siempre sigo sin internet, la mega gran putada, ya sabéis que me están jodiendo bastante los de ONU y la verdad me están molestando mucho ya cada día más, porque así no se puede estar haciendo vídeos y tal, porque es imposible tener que ir a casa de gente a subirlos y tal y bueno, la verdad es que se están portando bastante bien dejándome subirlos en casas ajenas y tal, bueno ya es familia de Sara y tal, que no son casas ajenas pero bueno, básicamente de familia y tal, pero bueno, no me gusta ir molestando, jamás me ha gustado y bueno, parece ser que lo tengo que hacer, no hay otro remedio pero vamos a ver si o no le da la gana de ponerme internet, bueno vamos a lo que vamos, ofertas en Xbox Live por parte de Skyrim y por parte de Oblivion, ya sabéis de Elder Scrolls 4 y el 5 por una parte tenemos Skyrim, rebajado a 29,99€, realmente pues es una oferta bastante buena, creo que en Steam estuvo a 24€ hace poco ayer o antes de ayer, no me acuerdo y Oblivion lo tenéis por 9,99€, yo realmente os aconsejo el Oblivion comprarlo físico, creo que físico si que lo podéis llegar a encontrar por 10€, pero bueno si os parece más cómodo y no queréis ir a la tienda ni nada, pues bueno, por 10€ también descargable pues está bastante bien también hay descuentos para decir que en los descargables y tal, del juego y bueno la verdad, os recomiendo bastante estos dos juegos realmente son dos juegos bastante buenos y que os van a aportar mucho mucho tiempo de diversión sobre todo Oblivion, que realmente es larguísimo y super extenso tienes muchísimas cosas que hacer Skyrim no ha jugado tanto, pero supongo que será más de lo mismo que básicamente tendrás millones de cosas que hacer y más con los descargables estos rebajados también que los podéis comprar, así que bueno por 40€ podéis tener dos juegos bastante buenos y bastante largos, os lo recomiendo bastante es lo que os recomiendo más estas navidades estos dos juegos y también la trilogía de Mass Effect 3 uy, de Mass Effect 3, de Mass Effect directamente el Mass Effect 1, el 2 y el 3 por 70€ que la verdad es que son cosas bastante buenas así que bueno, que os van a durar mucho tiempo las personas que realmente no os guste el multijugador y sí que os guste quizás los modos historia así que bueno, tantas ofertas son las que tenéis en Xbox Live hoy para descargaros y tal y bueno, nada más chavales espero que disfrutéis de ellas y nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao